¡Trp**ch! ¡Ey muy buenas a todos a aquellos Trigalique! Hoy estamos en Djajouskabu! ¡Tanto directo, tanto directo! Y hoy vamos a tener un pequeño problema. Creo que acabo de encontrar con una familia en otras fábricas de esas. Está funcionando. Si, si, si que esta funcionando. Pensaba que no, pero oye, estamos ahí. Ya que no voy a hacer directo, porque a partir de aquí va a haber que hacer misiones. Hola amigos. Asesintamente descubierto. Hola, buenos días. A los dos a ver, chavales. Informe de actividad rebelde. Ir inmediatamente a estas dos ordenadas. Hostio... Actividad rebelde. Aquí va a haber un helicóptero seguro. Es ahí está el helicóptero, ya lo sabía yo. Me falta el tanque, tío. ¿Qué haces mordido de pie? Me cago en tu cuerpo. Sí que tiene sentido. Lo tenemos. ¿Y si me venís a ayudar, qué? No. Dól. Tick zef. Piri, piiri, 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 piiri Piri, piiri, piiri, piiri Más, más aquí arriba Qué bueno Pocate a la colega, me cago en tu madre si no fuera porque hostia pobre mujer vale, pues la voy a jugar otra vez, no tengo nada que perder buah, soy lo que ya esto pero antes de perder nada vamos a apuntar rápido con el ratón voy a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 dónde está mierda madre mía, mira dónde están los tambores Venga, hostia, dispara Hombre, muy bien Así me gusta Seguro que están los fotos tan pescolgados Deben estar así Estarán aquí colgados ¿Aquí o en el suelo? Ah, no, no es aquí Vale, ya lo veo ¿Dónde están los putos tanques, tío? Aquí abajo Me cago en la vida Ah, mira, ¿dónde está? Está aquí Me decone, tío Vale Nosotros podemos hacer los tíos porque debe estar aquí Vamos a estar a la altura, perfecta Debería de verlo Sí, aquí está Joder, mira que es tan difícil de encontrar, eh Acojonante Vale Aquí hay otro Solo queda este de la entrada Y vamos a intentar hacer una misión Ahora, cogerá más No es caso Vale Y eso está Aquí Lo veo Y si no hay tanto de dañe ¿Qué? Acá Toma Alcanzado, tío Y aquí no veo más ciudades Hay que mirar qué es esto Pero bueno ¿Dónde está? Tiene que estar marcado por ahí Hostia, mira las antenas Un faro Y ahí hay un rincón Muy bien, rico Muy bien Así me da Vale, entonces esto está hecho Esto está hecho Está todo hecho Pero si, está andando en rojo Uff Hola de nuevo, ciudadanos Vigilator Sud era un poco horrorosa, ¿verdad? Sí, nuestro amado general pensaba lo mismo Así que la ha derribado por completo Bueno, su mayor parte Si pensabais que últimamente había más anuncios de estos Estáis equivocados Y probablemente no deberíais decírselo a nadie ¡Viva Medici! No, pero yo me voy a coger el avión Bueno, no había aviones Yo no había aviones aún El helicóptero y nos vamos allá ¿Qué es esto? Uy, aquí apenas Esta zona es de acceso restringido ¡Fuera! ¿Qué pasa, tío? Un aterrizaje fortoso, neno Acuérdalo donde dejé el avión El helicóptero Creo que si me arrepiento esto, arrepiento todo Y empezamos bien, mira Acuérdalo el helicóptero ¡Uy! ¿Dónde ibas tú? A la traga ¿Dónde ibas tú? Hola, venga Llévatelo ¿Pero por qué cogería sin presencia? No, 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 no El helicóptero pero no lo pregunto nunca detrás madre mía la antena esa no para nunca fiesta vamos y eso yo madre mía oh hostia que bueno esos son míos no 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 sería divertido trabajar no 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 hay armas aquí Un minuto que está aquí. Un minuto que está por aquí. ¿Qué sería? Te lía, te lía. Mira, ¿cómo hago yo con esto? ¿Qué hago en la puta? Tranquilo. Esto lo arreglo yo fácil. No, no, no. Un minuto que está por aquí. Un minuto. Un minuto que está bien. Un minuto que está por aquí. de la base, no podemos dejar que escape. A ver, necesitas más. Toma más. Adiós. La planta no está aquí. No está aquí. ¡Joder! Este gilipollas nos muere. Generador. La mierda se va a hacer difícil. Buenísimo. Uy. Otra vez. Las armas están ahí. Tengo armas aquí. Alto. No está. Nos lanza granadas. Toma, jiripollas. Nos lanza granadas. Toma. Es devorando. ¿Dónde está? Buah. La otra antena está tomada por culo. Os lanza granadas. ¿Vale? Están donde? Vuelvemos a la retrocesa del río Si esta, tiene que estar aquí Ostia De verdad Un transformador O que es verdad que veo yo ganando un puto juego, tío No sé dónde está Se me está narrando más de lo que pensaba el idiota Que quería hacer una misión hoy Pero bueno Justo de terreno Ahí Es esto Esto no es Ahí Muy buena No Será por este No Ah, pues no sé Creo que se lo he jugado No entiendo Esto sí lo entiendo Bueno Bueno Voy a dejar aquí el video Porque al final se me fue la pieza Y Largué el video muchísimo El video Un directo Un video Un video Un video Un video Un video Un video Por debajo no puede ser. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! Aquí hay algo. Coño. No jodas. ¡Buah! ¡Oh, cojone en ti! ¡Ay, qué geniante! ¡Mira dónde están! Ya está. Venga, ya está. Me cogulo. No vienes a guardar el despedido. Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Dar like, comentar y suscribiros. Venga, chavales. ¡Nos vemos!